Hola. Que es que había una... Que hay que retrasar un digital a la boda. ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos se debe a una huelga de controladores. No, no, no se puede cancelar, pero si tenemos todos los billetes comprados. ¡Soy el slider! Tiene un pedazo de... Marorillo, estilo imperial. Los españoles sois unos chanchulleros. Me cago en todos los tulipanes y me sobra mierda para rellenarte los canales. ¿Cómo lo ves? Mal. ¡Ah! Papá, dile que me sueltes, joder. Que no. Que me haga un melendi, eh. Me haga un melendi, señorita. Everybody popping on the dance floor, make it count.